hola bienvenidas nuevamente a tu espacio de modas hoy les traigo estos hermosos vestidos bonitos para señora los colores están bonitos los vestidos también puesto que son con manga flojitos ideal para diferentes actividades espero les gusten y si les gustan compártanlo para que más personas puedan ver este vídeo vestidos clásicos les podría decir así o vestidos elegantes vestidos casuales que los puedes utilizar con zapatos suaves zapatos los que más te gustan los que más te sientan bien los puedes utilizar con estos vestidos pero si quieres lucir más cool puedes utilizar zapatos con tacón o zapatos de cuña o zapatos plataforma la verdad están muy bonitos allá el zapato queda a criterio tuyo el cual quieras ponerte puesto que cada quien sabe qué clase de zapato es el que se siente bien al caminar o al estar pero lo ideal sería que lo usarán al igual que la modelo para que su atuendo su vestido bonito elegante se vea más hermoso hermosas yo las dejo acá en con este vídeo para que lo disfruten y siempre haciéndole las invitaciones para que lo puedan compartir y que dejen su comentario para que más personas puedan ver y podamos compartir con más personas ideas nuevas de cómo podemos vestirnos el día a día este vídeo está muy bonito la verdad porque son vestidos amplios a esta edad no es conveniente andar muy muy apretado si quieres andar bastante cómoda o si te gusta esta forma de vestirte termina de ver el vídeo ah 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 ah